El ejercicio del año en el aire No, no prosigas sus ven de tu curso Tus cláusulas callen al imperio de tierra No me ves, no me respires, no alientes, no inquietes El aire, el aire, al imperio de tierra No me ves, no me respires, no alientes, no alientes No alientes, no inquietes El aire, el aire El hechizo de los cuidados, hechizo de los cuidados Que con aleves disfraces confunden los albedridos Tu sabiduría, libertades, libertades Cadena del pensamiento Cadena del pensamiento Que con sonoros engajes reducen al paus y ven de sus libres Sin unidades y no aves No, no prosigas sus ven de tu curso Tus cláusulas callen al imperio de tierra No me ves, no me respires, no alientes, no inquietes El aire, el aire Al imperio de tierra No me ves, no me respires, no alientes, no inquietes El aire, el aire Tendelo de los sentidos Tendelo de los sentidos Que con mis ondas potables Con poderes estirán El aire, el aire, el aire La vida, el aire La vida, la vida La vida, la vida La vida La vida La vida La vida La vida Gracias. 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 Vamos a finalizar este concierto con una canción que la verdad es que nos gusta muchísimo. Gracias. 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 Yo soy Andón, yo soy Andón, yo soy Andón El pino le da cien, el pino le da cien Me lo cantó, el lomba sin mi cor 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 Yo soy Andón, yo soy Andón, yo soy Andón Y ese niño que nació Hijo es liunos, la, 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 la Li tú, la, mi estimación Tarará, 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 y yo soy Andón Tarará, 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 y yo soy Andón Tarará, 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 y yo soy Andón Yo soy Andón, tarará, tarará, y yo soy Andón El pino le da cien, el pino le da cien Perdido a mi cor Y yo soy Andón, yo soy Andón, yo soy Andón, yo soy Andón, yo soy Andón Para mí, oh Dios, van corriendo a las colpales, a la talla adoración. Tarará, 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 que yo soy cantor. La saga la chilumina, estela de terrestre el amor, hoy canta sus villancitas, lúria con compas y son. Tarará, 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 que yo soy cantor. Tarará, 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 que yo soy cantor. Yo soy cantor, tarará, tarará, yo soy cantor. Y que tal y naciendo, 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 Y lo más nevito, tarará, tarará, tarará. Y lo más nevito, más nevito. Tarará, tarará, y lo más nevito, y lo más nevito. ¡Gracias! 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 Vamos a repetir la pieza con la que empezamos el concierto que a nosotros nos gusta mucho, nos parece una pieza encantadora realmente tal vez no es un texto muy interesante lo que dice pero son la población indígena presentando sus respetos al retrato del rey Carlos IV ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!